Si a menudo tú sientes una voz que te parece Venir de muy lejos, oh Dios que te ama Oh Dios que te ama porque te amo a ti Cuando escuches la brisa trayendo un murmullo Venir de muy lejos, venir de muy lejos Cuando escuches la brisa trayendo un murmullo Venir de muy lejos, venir de muy lejos Oigas mis canciones que son el mensaje de nuestro amor Aunque yo viva en la otra parte del mundo Yo, yo te amo, yo, yo te amo En lejos de la tierra, déjate llevar esas palabras Esas palabras de amor Si a menudo tú sientes que unos pasos parecen Venir de muy lejos, venir de muy lejos Venir de muy lejos, soy yo que regreso, soy yo que regreso a ti, a ti Venir de muy lejos, soy yo que regreso a ti Venir de muy lejos, soy yo que regreso a ti